que no voy a ganar dale yo voy a entrar primero hola dianichis ay como estoy bienvenidos a un nuevo video grandma doesn't know how to play en un nuevo video de Michael y estamos con mi abuelita y con mi mamá grandma doesn't know how to play i'm going to kick her back ya 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 voy a entrar what do I do? yeah and friends 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 here there's nobody porque no me han ido well hurry up oh my god she's rushing you i'm going to kick the back what? what? i'm going to get it go 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 no i'm going to give a gun go no i've got a sword girl me too uh oh who's that no stop 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 hi my beautiful granddaughter you're gorgeous where's your mother let her go oye oh then she uses whoop 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 where is she what are you doing where are you I'm gonna get you. Uh oh, that's my granddaughter. I can't do that. Habla español. Ay, look up. I don't know how to look. Oh, I see. Toma. No, para, para. Hey, 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 cut it out. Au. Para. Stop it. Hey, no, para tú. Yeah, I know. Yeah. All right, come on, let's go. Where are we going? Si le golpeó una vez más, te dispara con el arco. Ey. Ella no sabe jugar. Pero eso aquí no hay ninguna razón para pegarle. Hey. You see? Ah. ¿Qué? Where is she? Over here? Si. She's over here. Get her. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? No, 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 no. Mira, nena, mira, me hacia el frente tuyo. There you go. No, no, es que mi... Es que mi mi abuela es muy nueva, así que... Esta es la segunda vez que voy a my phone. Minerva doesn't know how to... Hey, I'm going to kick you. Oh, yeah. Ella me dio primero. Give me a be honest. Ella me dio primero. No, 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 no. All right, come on. Ella me dio primero. Okay. Ay, te mato. Sí, yo, sí. Oh, look at her run like a chicken. Let's... What? Let's go have an adventure. Don't come over here. I'll hit you. Me voy a pescar. Okay. Let's go have an adventure. Hold on. I don't know how to... Navigate. Navigate. Oh, shit. I'm lost. Hey! Hey, no diga eso. Sorry, sorry. Shit, 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 shit. No, mamá. Eso no es malo. Eso sí es malo. No, that means crap. No digan palabras malas. Eso no es malo. Oh, sí, eso es caca. I'm going to follow you. No, es malo. Sí, y caca. No es malo. Caca. What do you want, Addy? I'm going to follow you. Okay. Vente, mamá. Okay, I'm going to follow you. Vamos... Ay, no, tengo tierra. Can I follow... Vente. Que estoy llenando este roto. Uy, es frío. Vente, quiero enseñarle la casa. Llévatela tú. Estoy llenando el roto. No, que le hice una nueva actualización a la casa. Ven. Voy, llévatela tú. Pero quiero que ustedes dos estuviesen. Llévatela, llévatela. No, avanza. Llévatela. Vente. Vente. No, chuchu, okay. Okay, vamos a subir. Sube a la casa, Gori. Okay. Ya, ella subió. No, 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 no. Ay, Dios mío. ¿Dónde está ella? Sube! I'm trying. Really. Dame, dame, dame la iPad, dame la iPad, dame la iPad. Dame la iPad. I'm trying to find out. Okay, I'm going to... Dale, dale, dale. Where's the thing? Dale. Dale. You know you're... Dale pa'l frente, ahora pa'l lado. Okay. No, pa'l otro, pa'l otro. Did you see the stairs? Mira, mira pa'ca. Pa'ca. Yo hace la... Ve la escalera. Yeah, I see. Ahora, ahora y se te pa'a la derecha. Sube la escalera. Oh my God. I can't. Ay, ahora... No! She's trying to go up. Ay, Dios mío, dame la boca. I can't. I don't know how to... I don't know how to deal with that. Oh my God. Ay, ya, ya, ya. Okay, dale. Pero enséñale pa'l que ella aprenda. ¿Qué estrato o no? Ella no quiere aprender. No, I want to. I'm trying. Okay, vamos a ver la casa por dentro. What the hell? Vamos a... Digo, abuela. Okay. You're a little kissy little doggy. How doggie. How doggie, how doggie. It's not a doggie. No, what is it? It's a wolf. Wolf. Bueno, ya. Vente, mamá. Estoy buscando tierra. Pero mira, te desespera. Okay. Ella me desespera. Bueno, abuela, hazlo tú primero. Creo que esto se va a tardar en el video. I'm just gonna follow you. I don't know where it's going. Métete por... Métete por esta... Adiós. Métete por esta por... Porquita, dale. Okay. Pero ella te fue al lado. Manita. Métete para el lado de ahí. Oh my God. Se fue al lado. Pero no. No es para ahí, ahí, ahí. La vimos otra. ¡Way! Yeah, por sí. Give me a hug. Give me a hug. Okay, mira. Ahí están las dos camas. Ahí está la mesa. Cool. What is this? What is this? A library? I want to read a book. No. Métete, sube a la escalera. Okay. Go up, up. Oh, Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora que no sabe nada? ¿Dónde está ella? Es tu mamá. Es mamá. Mira, mira para acá. No odia eso. Señora. ¿Cómo es la primera? Señora. ¿Qué? Vírate. ¿Qué? Estoy aquí, vírate. Ahí va a subir, va a subir. ¡No! Ah, tú hiciste un segundo floor. Sí. ¿Ves? Sí, te fue en vos. No, no voy a ir. ¡Ay, no! Echete pa'l lado. Ok, chico. Ah, ¿ya llegué? Ya llegué. Ahora por frente, por frente, por frente. Ahora por frente, por frente. Ya llegué. Ahora un poquito más pa'l lado. Ahí. Dale, dale por frente. Ahí. ¿Ya llegué? Dale, sigue, sigue. A echete pa'l lado, pa'l lado. Pa' este, pa' este, pa' este lado. Pa' la derecha. Right. Ay. Dale, dale, sigue. No. Ella no se hace. Dale. Ay. Ahora mira para acá. Yo no. Vuelte a eso. Vuelte a eso. Mírame, mírame a mí. Ahora sube. What the hell? Ella ya subió. Ella ya subió. Mírame. Where the heck are you? I don't know who can see you. Aquí, aquí, aquí. Oh, ok. Vamos a ver. Hola. Dale, sube. Ay. Sube. Take that. No le diste. No, está muy lejos. ¿Qué se creía? Take that. Ah, sí. Toma. 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 Oh, ey. Ey, ¿por qué me pega? Porque ella me dio. Y eso en alguna razón. Subió la gallina y mami no, y ella no sube. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, 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 Dios. Sentí, yo no entiendo eso. Pero tú no ves las cosas. No. ¿Cómo que no ves las cosas? Ok, this is your room. Y aquí está el... Vamos a darle. Ey. No, no, no. Toma. No. Toma. Ay, no, me dió. You see, she threw me down, right? Yep. Es que tú no sabes. Oh, look somebody's bedroom. Nice room. Eso es down. Tiene que up. Where's the up? Oh, right here. Ok, ok. I'm going up. Te cae. Dale, ponle. A ver, tú puedes. Mira. Dale, sube. I can't. Mira, nena. Ma. Ok. ¿Ves el cuarto, el cuarto, el cuarto? Fine. Ok, fine. Entonces, ¿ves ahí las escaleras? So, go up. Dale a la flecha para arriba. Pero yo no. No, you didn't. And I fell down. Entonces, sigue subiendo. Sigue, sigue, sigue. 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 Entonces, da para acá. Y ahora, dale a la flecha again. Sube. Ya. No sabe nada. Nada sabe. Uy. ¿Qué es? ¿No le diste a salmán? Sí. Stop it. Go away. You stop throwing me down the stairs. Go away. Go away. Ok. Dale. Vamos a pelear. No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues primero duerme en la cama. Ven, sígueme. Va a hacerte una cama, abuela, porque. Porque yo sé que vas a morir. Así que. Me voy a bajar la escalera. Oh, no. No. Vente, vente, vente. No. Downstairs. Abuela, odia las escaleras. Dale una cama. Mira huevos. No, mira. Otro huevo. Yo voy a estar cogiendo huevos. Huevo no sería para nada. Pues sí, yo lo voy a guardar en el cofre. ¿Para qué? Hacele un cake. ¿Otro cake? Uh-huh. Abuela, baja. I'm trying. ¿Qué es esto? Carne podrida. Ay, yo voy a botar la carne podrida. Ok, dame, 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 dame. No sabe naaa. Ok, acuéstate aquí. Si, why don't like this game, I almost had to play. Ahí está. Aprende. Te dormiste. Ahora vamos a dormirnos. Dale, vamos a ver tú en medio. Mira, mi carro estaba aquí. Sí, la cambió porque se veía feo con la escalera y al lado. Ay, Dios mío. Ok. Porque la pierna está en medio. You go to sleep in the hay. Oye. And the horses. Oye. Ya, ella go to sleep in the hay. Levántate, levántate. Oh, it's time. Get up. Oh, nice day. Hello, chicken. Oh, my God. No, 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 no Gracias.